Lo primero que puedo decirte, Maui, es que tenía unas ganas inmensas de trabajar contigo, en este caso como director de comunicación, obviamente, y de volver a participar en un proyecto contigo. Los proyectos contigos nunca pasan a un segundo plano, siempre son un primer plano y Maui siempre queda como protagonista, aunque sea en la cuarta pared, aunque sea como directora. Pero desde luego todo lo que toca Maui en el escenario tiene una presencia muy importante, se ve siempre lo que toca, se transmite, brilla, ¿cómo lo haces? Ángel, yo creo que eso nos pasa a todos, porque una historia se puede contar de 20.000 maneras y yo la cuento como yo la sé contar, como yo la leo, como a mí me golpea, como a mí me transmite, como yo primero intento profundizar en ese texto, que eso es la maravilla de un texto teatral, que es solo texto, nada más y nada menos, pero solo texto, hay que convertirlo en vida. Entonces, bueno, yo intento entenderlo, intento encontrar una ética, buscar, rebuscar, saber de qué vamos a hablar, ver dónde ha puesto el foco el autor, ver dónde quiero poner el foco yo, y cuando tengo todo ese paisaje un poquito organizado y verdaderamente me transmite, a mí me conmueve, a mí me remueve, tengo verdadera necesidad de contar esa historia porque creo que hay que contarla, entonces empiezo a buscar una estética que tenga que ver con esa ética que he descubierto para precisamente potenciarla y que simplemente eso, potenciarla, para que sea ese soporte que necesita ese texto. Y lo más importante de todo, un reparto que acepte mi propuesta, unos actores que acepten ese viaje y un equipo de creadores y un equipo técnico que quieran también, convencidos, porque eso para mí es importantísimo, hacer ese viaje conmigo. Un viaje donde domina la palabra la parte masculina, pero sin embargo la que dirige es la masculina, perdona, un viaje en el que predomina la palabra masculina y la que dirige es la femenina. ¿La palabra femenina en el fondo y en el kit de la cuestión es la que sigue dirigiendo el mundo, aunque sea en la cuarta pared? Mira, es que yo creo, yo creo, no creo, y a mí no me gusta juzgar y cada vez que voy cumpliendo, o que voy celebrando cumpleaños, menos. Entonces creo en las diferencias y en la suma. Y entonces a mí me parece que efectivamente esta historia ya lo cuento con, está tamizada por varias cosas, la primera por ese cóctel hormonal con el que yo he venido al mundo, que soy yo, por mi cerebro, con todo un viaje que he hecho desde que salí del vientre de mi madre, empiezas a rodearte de unas creencias que te marcan para siempre, otras que te vas encontrando y que al final esa suma de todo es lo que te hace comportarte de una manera y ver las cosas de una manera. Entonces yo creo que eso está filtrado por mí como estaría filtrado por ti o como cualquier otro. Y ahí es donde yo me lanzo en ese salto al vacío a crear, que es lo que más me gusta, a crear, por eso es, bueno, el cine es el séptimo arte, y esto no tiene número maravilloso, se quedaron en el siete, pero es el arte escénico. ¿Crees que el arte escénico en el fondo es el primer arte porque es el que se transmite directamente desde el escenario al patio de butacas y el que te dispara directamente como si fuese una flecha al corazón? Claro, acabas de decir una cosa que yo creo que por eso no tiene número, porque es verdad que está en el ADN cualquiera de nosotros, está en el ADN en el sentido de que esa capacidad de contarnos historias nuestras, nosotros mismos, a nosotros mismos, de hacernos despejo de la vida, está en el ADN, bueno, desde las cuevas de Altamira, que ya dibujaban ahí escenas, o un niño que se sube a los zapatos de su mamá y dice soy mamá, sin más. Quiero que te impliques, quiero que te mojes, dime si en la actualidad tú ves en el pleno siglo XXI ¿A la monarquía europea sorda o tartamuda? Yo la veo en una nube, a mí me parece que es una cosa absolutamente medieval, que no tiene ningún sentido, pero que me interesa mucho ver, y en este texto de Seiler es maravilloso, o sea, cómo lo escribe y cómo lo plantea, porque esa relación con el poder, o sea, ¿qué pasa con el poder? El poder a ti te llega de alguna manera, estoy hablando de poder político, de poder social, poder económico, pero el poder político te llega, o te llega por unas urnas, o te llega por la, no se sabe bien, esa cosa que se llama sangre azul, o por una dinastía que tampoco ni siquiera soporta un estudio genético siquiera, pero ahí te llega porque has nacido, entonces, ¿cómo esas personas que reciben ese poder tan importante, poder político, fíjate, el poder gobernar, decidir, cómo se lo devuelven luego a esas urnas que les han dado el poder, y esta gente, estos reyes, estos monarcas, que les llega el poder, no sabemos cómo, sí lo sabemos, pero es por una historia que todos aceptamos, como una tradición, como algo que viene ahí, ¿no? ¿Cómo devuelven ese poder? ¿Cómo se relacionan con él? Eso es muy interesante. ¿Cómo es ese discurso? ¿Qué diferencias hay y existe entre ese discurso de la gran pantalla a esta adaptación que ha hecho ese gran Hernández, que creo que tú conoces muy bien? Bueno, y que ha escrito Seiler, que es el mismo autor del guión de cine, ¿no? Te diría que son dos lenguajes distintos, contamos la misma historia, pero, claro, el cine retrata maravillosamente, aquí estamos, fíjate, mira esto, un teatro, una misma habitación enorme, en la que todos nos concentramos sobre la misma historia y que tiene algo de particular, algo especial, que es que está viva, está viva, porque hay una palabra que me encanta, que es representar, es traer al presente, que es lo que hacen los actores, unas emociones que todo el mundo, todos sabemos que estamos en una convención, porque todo es mentira, pero hacemos como que fuera verdad, creamos una verdad en el escenario, que no es la verdad de la calle, pero todos hacemos ese juego, los que se sientan ahí y nosotros creamos esa verdad. Es otro lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje del cine, pero la historia es la misma, sobre todo porque estamos hablando de un hecho histórico, que no solo es ficción, estamos contando una historia de algo que ha sucedido. Hablamos de historias y de historias ahora en plena campaña electoral, que hace unos días todavía no sabemos en estos momentos quiénes nos van a gobernar en esta corte y villa, sino ahora Madrid o Esperanza. Me gustaría saber si te gustaría ver a las dos en este escenario, ¿cuál de las dos invitaría más a que esta revolución cultural del siglo XXI se hiciese de a petición del público, a petición de Mau y Mira? ¿Cómo las ves tú a las dos y qué les dirías? Yo les diría que participaran del mundo de la cultura en una ciudad tan importante como Madrid, en las que tantos y tantos estamos chupando la ubre de la cultura prácticamente desde que nos levantamos de la cama. Y sin embargo, esta gente, que muchas veces tiene mucho poder, viven en otro mundo en el que hablan de la cultura, pero no viven la cultura. La cultura se la tendrían que inyectar en vena, en la sangre. ¿Cómo crees tú que escribe cultura Ana Botella, con C o con Z? ¿Cómo te diría yo? Es que no lo entiendo. ¿Cultura y...? Con C o con Z, ¿cómo crees tú que ella escribiría cultura? Si ella tuviese que escribir la palabra cultura con C o con Z, ¿cómo la escribiría Ana Botella? Yo creo que ella se ha esmerado en escribirlo. Ha hecho grandes esfuerzos para escribirlo con C. Y bueno, de hecho estamos aquí por ella. Ella ha querido que estemos aquí. Gracias, Mauricio.